Gente, no dejen que hagan trampa. Ya sería muy primera pregunta. ¿Cuál es el deporte nacional de Colombia? Yo. Fútbol. ¿Equivocado? Coleo. Tampoco. Es dejo. Segunda pregunta. ¿Qué país ha ganado más medallas en los Juegos Olímpicos de verano? Yo. El descalificado. Entre los países latinoamericanos. Brasil. Cuba. ¡Vamos! Tercera pregunta. ¿Cuál es el apodo del famoso jugador de fútbol brasileño Edson Arantes Donas Ciment? Yo. Yo. Ahora había terminado, tú lo sabes. No había terminado. Pelé. Ese, ok. Yo soy muy buena en los deportes. ¿Qué país ha ganado más títulos de la serie del Caribe en béisbol? Yo. República Dominicana. ¡Vamos! ¿Cuál es el deporte nacional de Venezuela desde junio de 2024? Yo. Fútbol. No. Béisbol. Dice motopiruetas. ¿Eh? ¿Qué boxeador mexicano es conocido como el gran campeón mexicano? Yo. Julio César Chávez Jr. ¡Vamos! ¡No! Julio César Chávez padre. ¡Oh! ¡No, Junior! ¡Peng! Voy yo. Julio César Chávez. ¡No! ¡Pastado papá! ¡No! ¡No! ¡No sé qué me pasó! ¡No sé qué me pasó! ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡No!